Hola amigos, les saluda Pati en este maravilloso día. El día de hoy vamos a explorar la 23 East en Manhattan. Ustedes llegan hasta acá, como les dije, en el tren R y el tren W. Antes de empezar el vídeo, les voy a pedir que por favor, si no se han suscrito a mi canal, se suscriban y toquen la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo. Y no te olvides de darle me gusta al vídeo. Regálame me gusta para que me ayudes y suba el algoritmo de la plataforma de mi canal. Y empezamos y encontramos un banco en el lado de enfrente. Tenemos un Chase Bank. Acuérdense que estamos en el área de la primera con 23. Aquí tenemos un Urgent Care de ProHealth. Si te enfermaste, vienes aquí. Y a continuación tenemos un McDonald's, que es un restaurante de comida rápida y que todos lo conocen. En la parte de enfrente tenemos muchas tiendas. Tenemos una farmacia, tenemos un dry cleaner, donde ustedes pueden traer su ropa, lavar. Acá de este lado tenemos una CVS Pharmacy. En la CVS Pharmacy venden de todo. Hasta comida después de la pandemia venden de todo. Hasta sándwiches puedes encontrar ahí si pasas por una de estas farmacias. Esta área también es un área comercial y residencial. Veo que hay muchos locales en renta. Aquí tenemos el NYU Center. Tenemos un hair salon en la parte de enfrente. Tenemos una licorería, en donde puedes comprar vino. Aquí de este lado tenemos un parqueadero. Si ven todo así es porque están construyendo. Todo esto está en construcción, está en remodelación. Aquí vemos una barbería, un barbershop, un local de cuadros, ventas de cuadritos, un spa para que te pongas bella y hermosa. Enfrente también vemos un supermercado, Morton Williams Supermarket. Continuamos caminando. Aquí tenemos la parada del bus, que fue el bus que yo tomé para llegar hasta acá. No crean que yo camino todo esto. Y hemos llegado a la segunda avenida y vemos las ventas de frutas. Enfrente vemos el Orion Dinner Grill. Qué hermoso que es Nueva York, me encanta. Hoy día es un día maravilloso. Y aquí vemos un hair salon para que te vengas y te pongas bella y hermosa. Taco Bell. Para los amantes de los tacos, aquí está Taco Bell. Este es un lugar para hacerte terapia física. Y este es el Huxon Surgery Center. Si necesitas cirugía para tu espalda, puedes venir aquí. Quiero que vean lo bonito que es esta área del Isai. Y aquí tenemos la librería pública. Se llama The New York Public Library. En la parte de enfrente tenemos un deli que está cerrado. Y sobre este lado tenemos el City Med. Que es como un Urgent Care para hacerte ver si te enfermas. Ellos disponen de médicos. Tenemos el Pick Up Bagel, que es una cafetería. Y aquí está el Salvation Army. Aquí ustedes pueden comprar cosas buenas. Aquí está la parada del bus, donde su amiga Paty se vino. Allá enfrente tenemos el Citizen Bank. Y de este lado tenemos un supermercado. Toda esta área ustedes la pueden recorrer. Llegamos a la tercera avenida. Aquí vemos un Globe Park. Y en la parte de enfrente tenemos un Housing Watery Shop. En donde ustedes pueden comprar ropa de segunda de calidad muy buena. Y les voy a enseñar el United States Post Office del área. Es esta que ustedes están viendo. Aquí en este momento se los estoy enfocando. Y me he dado cuenta de que hay muchos locales en renta por aquí. Tenemos un local de carpetas y pisos. Si deseas cambiar el piso de tu casa, ese es el lugar. El que está ahí enfrente. Un salón donde te hacen solamente las uñitas. Y aquí tenemos el Baruch College. Este es el Baruch College de Manhattan. Y enfrente vemos el Tiri Bank. Y hemos llegado a la Lexington con 28. Y continuamos con nuestro recorrido. Y aquí enfrente vemos el teatro de esta área. Plants, Tiri, Coffee. Una cafetería. También vemos Chipotle. Acá vemos otra cafetería. Para que te tomes un delicioso cappuccino. Hay muchos locales el día de hoy cerrado. Porque hoy es el domingo de Easter. Vemos Kung Fu Tea. Que es muy famoso. Hacen unos tees muy deliciosos ahí en Kung Fu Tea. The New York Sport Club. Andi Amo Pizza. Y de este lado vemos Wendy's. La famosa cadena de comida rápida. Vemos Juicy Generación. Y vemos un 7-Eleven. La parada del bus. Vemos un Banco de las Américas. Un Urgent Care. Aquí tenemos un Hair Nail Salon. Tenemos una Coen Fashion Optical. Tenemos la famosa tienda de Verizon. Y aquí también puedes llegar en el Tren 6. En esta estación de aquí te puedes quedar. Pero yo les recomiendo que se vengan en el Tren R. Todo depende desde donde ustedes vengan. Y llegamos a la Park Avenue. Con 23. Y como siempre nos encontramos resguardados por los señores policías del Departamento del Estado de Nueva York. Que los vemos en su carro. Y aquí tenemos la famosa tienda de Badenbody Works. Que se encuentra aquí. Y se encuentra con unos especiales buenos. Y aquí nos encontramos con un Starbucks Coffee. También tenemos la farmacia de Walgreens. Y enfrente tenemos el Chelsea Pier Fitness. Para que te vengas a hacer gimnasia. Te pongas en forma. Aquí tenemos Spin. Tenemos un bar que se llama Naya. Les comento que el día de hoy muchos locales están cerrados. Como les dije. Porque hoy día se celebra Easter. Y la verdad que me encanta venir a hacer videos. Cuando no hay muchas personas. Aquí está el Soccer Bagel. Otro restaurante de comida rápida. Crispy Cream se encuentra aquí. Que bonito este Crispy Cream. Me ha encantado. Algo diferente a los otros locales que he visto anteriormente. Aquí hay un espacio en renta. Por aquí tenemos el Somersault. Tequila Restaurant. Tenemos este restaurante chino. Tenemos McDonald's. Restaurante de comida rápida. Tenemos Stickies. Este es una nueva cadena de comida rápida. Y aquí tenemos helados. Deep in Dogs, Ice Cream, Dog, Podcorn. Y tenemos Taco Bell. Acá tenemos otro restaurante Shop. Que se encuentra cerrado el día de hoy. Seasonal Comfort Food. Otro restaurante. Aquí tenemos Popeye o Popeye. Otro restaurante de comida rápida. Tenemos un Nell Spa. Para que te hagas las uñitas. Te des un masajito. Aquí tenemos una barbería. Acá tenemos otro restaurante de sándwiches. Aquí tenemos una oficina de FedEx. Una óptica. Lenscraft. Y vamos a terminar en unos pocos momentos. Con algo muy bonito que acabo de ver. Y tenemos el Tidibank. Y esta es la estación del tren. En la que ustedes se van a quedar. Cuando vengan hasta acá. La 23 Street. Y bueno amigos. Me despido desde aquí. Desde el Madison Square Park. No sin antes recordarles. Que se suscriban a mi canal. Toquen la campanita. Para que reciban las notificaciones. Cada vez que yo suba un video. Y recuerden que los quiero mucho. Desde Nueva York. Por su amiga Patty. Adiós. Los veo en el tren. Bye. Llegó el tren. Nos vamos a casita. Felices y contentos. En este nuevo día de travesías. Con Patty. Adiós. 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 Adiós.